Rosario, Central y Nubles no solamente jugaban por el honor y los puntos, sino que lo hacían para ver quién sería el nuevo dueño del fútbol de Rosario. El encuentro comenzó siendo duro, trabado y emotivo como en todo clásico, y recién a los 12 minutos llegó la primera jugada de riesgo, cuando Pixi tras bajar la prueba de derecha, yéndose cerca del palo. A esta altura, dos minutos más tarde, Central manejaba los tiempos y la pelota, tras el centro de Ezequiel González, intenta nuevamente Pixi llegar de cabeza, pero se adelanta Ceja con los puños para despejar el riesgo del número 9 y la pelota. 24 minutos, llega por primera vez Nubles y con un tiro de esquina, la baja crossa de cabeza y Fabricio Fuentes que intenta el disparo conteniendo Buljubasic. Mientras que la lepra solamente se dedicaba a esperar, el canalla sigue insistiendo, González en el tiro de esquina, solo Pixi de cabeza, aunque algo alejado al arco, la manda afuera. 38 minutos, y está de más hablar de lo que son los goleadores. González que mete el taco para Moreno y Fabianessi, este que busca el gran goleador y el número 9, con nombre y apellido, Juan Antonio Pixi, saca el derechazo para que el pueblo canalla debire de alegría. Un verdadero golazo inatacable para Cejas, Central ganaba 1 a 0 y la mitad de Rosario festejaba. Ya en el complemento y a los 3 minutos se le comienza a complicar el panorama a Nubles. Tras ir perdiendo se va expulsado el número 10 Damián Manso, por doble amarilla y tras simular una falta. Y por supuesto, Central lo festejaba, ganaba 1 a 0 y su archirrival se quedaba con 10. Tiro libre y se anima Cejas, pero se va por arriba. 25 minutos y lo que le faltaba a la fiesta del Clásico, el debut de Diego Latorre en su vuelta al fútbol argentino, con la camiseta de Rosario Central. 34 los cronómetros y la lepra sigue insistiendo y llevándose por delante a un Central muy replegado. Y Nubles tuvo su premio. Real que deja con Fabricio Fuentes y el número 4 no hace más que fusilar a Wilhugasic para poner el 1 a 1 y hacer estallar a la lucha.